Si alguna vez faltara el agua para mover las turbinas de la CNFL, daría mi sangre para impulsarlas. Y es que la energía de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz lleva pasión, ese impulso vital para el desarrollo de Costa Rica y sus habitantes. La calidad y la continuidad de su servicio sirven de plataforma para promover las principales actividades del país. Su imagen y reputación es reconocida nacional e internacionalmente. Tiene asidero en una historia que recapitula largos procesos de negociación, acuerdos políticos y el patriotismo del pueblo. Era la tarde del 8 de abril de 1941. Luego de muchos esfuerzos y con ayuda del presidente Calderón Guardia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz enciende su energía. Esto se logra luego de la fusión de tres empresas que brindaban el servicio en la capital. La incipiente empresa inicia operación con un nuevo formato de trabajo, pero continúa en manos de capital extranjero. El 16 de octubre de 1968 y luego de un arduo debate político y la presión del pueblo, se logra la nacionalización de fuerza y luz, una lucha que finalmente culmina con el acceso universal y la soberanía del servicio eléctrico. Desde entonces, también forma parte del Instituto Costarricense de Electricidad. Hoy, no solo es una empresa orgullosamente costarricense, sino que es una empresa líder en América Latina y reconocida con premios internacionales por la calidad y la continuidad de su servicio. La gestión de la CNFL está regida por rigurosas normas de certificación internacional. Una empresa pionera en la gestión ambiental. Su trayectoria y programas aplicados en este campo le han conferido el título de empresa Carbono Neutral. Solidaria con Poblaciones en Riesgo Social, aplica acciones que coadyuvan al desarrollo de estos sectores. Además, aplica programas de responsabilidad social en sus procesos. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es la principal distribuidora de energía del país. Cuenta con ocho plantas hidroeléctricas, una planta eólica, 24 subestaciones. Sus redes de distribución cubren más de 920 kilómetros cuadrados del gran área metropolitana y tiene un 99.9% de cobertura eléctrica en su área de servicio. Su energía llega al corazón de Costa Rica, iluminando y energizando actividades económicas, sociales, estatales, financieras y personales. Experiencia, compromiso, profesionalismo y entusiasmo son características de su gente. La historia engalanada por premios, respaldada por la mística laboral de sus trabajadores y con la mirada puesta en el futuro. Una empresa visionaria, moderna y que responde a los retos de los nuevos tiempos. Somos la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.